Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria y la honra Es para ti Mi vida doy como una ofrenda Me entrego a ti Toda la gloria Toda la gloria y la honra 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 Mostrado en adoración, ante ti mi salvador, porque tú eres digno, Jesús, eres digno. Toda la gloria y la honra es para ti, mi vida doy como de la ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti, mi vida doy como de la ofrenda, me entrego a ti. Mostrado en adoración, ante ti mi salvador. Sí, mostrado en adoración, ante ti mi salvador. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh rey. Mi pasión eres tú, oh rey. Mi pasión eres tú, mi pasión eres tú, oh rey. Mi pasión, mi pasión eres tú, oh rey. Este es el momento donde ahora usted le canta con todo su corazón, con todas sus fuerzas, dele toda la gloria. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra. Recibela, 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 Señor. Levante el sonido de su voz, sí. Toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria es para ti. Eres signo, oh rey. Eres signo, oh rey. Levante el sonido de revolución. Aleluya. Sonido de exaltación a tu rey. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!